Y aquí estamos en nuevo bloque de entrevistas y vamos a contar con la presencia de una amiga de la casa. Ya esta persona nos acompañó en varias entrevistas. Ella es Paula Moreno, una persona dedicada, yo diría, a lo que tiene que ver con el cuidado de la infancia. Ella es psicóloga, es terapeuta infantil, también es terapeuta familiar, tiene una formación muy interesante en todo lo que es MDR, trabajó en el área y trabaja de todo lo que tiene que ver con los niños víctimas de maltrato infantil, es de Buenos Aires y trabaja también desde un lugar muy noble, muy lúdico, que son estos adoradas muñecos y marionetas que ella misma trabaja y usa a lo largo de las terapias, escribió libros, es realmente lo que tiene que ver con una parentalidad sana y el acompañar a esta niñez es realmente un nombre que resuena en un montón de lugares. Así que vamos a darle la bienvenida a los buenos días a Paula y agradecerle este contacto. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Vanessa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente, es verdad. Me siento como en casa, así que muchas gracias. Sí, nos has acompañado a hablar y hablar de temas que tienen que ver, como dijiste hace un ratito, en este tema del cuidado de la infancia, de la protección de estos niños. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, que es un tema que no tocamos, más allá de que es un tema que puede ser conocido como el trauma, que ahora nos vas a explicar un poco, quizá en general, qué decimos cuando decimos de trauma, pero vamos a enfocarlo en un tema específico, que es el trauma producido por estas intervenciones o por este contacto médico, estas operaciones o estos contactos con ciertas situaciones de vulnerabilidad de los niños que demandan, quizá, adultos informados para prevenir y prevenir y promocionar esto que siempre hablamos, que es el bienestar de estos niños. Entonces, esta primera pregunta tendría que ver con eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de trauma? Bueno, en realidad te agradezco por varios motivos, y ahora voy a tu pregunta, porque visibilizar esta cuestión en relación a lo médico y al impacto que pueden traer las intervenciones médicas en las infancias especialmente, pero también en los adultos, es para mí como un objetivo dentro de mi vida y de mi profesión, ¿no? Cuando hablamos de trauma, hablamos de una experiencia que nos sobrepasa, sobrepasa nuestros recursos, nuestras capacidades para afrontarla, ¿no? Y cuando estamos hablando de infancia, el foco es mayor, ¿por qué? Porque el niño depende del adulto y necesita del adulto para recuperarse, para sanarse. Entonces, en los casos en donde nosotros hemos charlado del trauma producto de experiencias, de maltrato infantil, y esta vez es en relación a las intervenciones médicas, ¿no? Todos sabemos que el objetivo es la sanación física de ese niño. Sin embargo, no todos están entrenados para suavizar el impacto que pueden tener las prácticas médicas. No tanto los cuidadores como los médicos, los enfermeros, ¿no? El personal técnico que acompaña esos procesos. Sí, sí. Y esto que dijiste, Paula, me gustó la frase, ¿no? Suavizar el impacto. Entendamos que el impacto existe y que muchas veces el trauma puede ser suavizado desde una presencia de una persona significativa que regule, que acompañe. No que minimice ni que evite el miedo lógico que pueda parecer. Claro. Pero creo que es muy importante esto que decís vos, visibilizar, que para un niño es importante un acompañamiento, porque no estamos hablando solamente de salud física, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de intervenciones. Exactamente, ¿no? Y esto es como un continuo, ¿no? Diría yo. ¿En qué sentido? En que no solamente podemos intervenir cuando la práctica médica ya ocurrió y ha impactado negativamente en el mundo emocional de ese niño, sino que podemos utilizarlo como forma preventiva, ¿no? Como las maneras de preparar a un niño, a una niña, y también esto vale para los adultos, hacia los momentos en que tienen que atravesar por esas circunstancias. Entonces, y el acompañamiento implica no solamente acompañar a estos niños, sino también a su familia, ¿no? Que van a estar como sostén de esos procesos, ya sean crónicos o no crónicos, ¿no? En los crónicos, por supuesto, tiene un peso mayor y ese acompañamiento es más extenso en el tiempo. Pero también en prácticas puntuales, ¿no? Entonces, y además esta cuestión, Vanessa, tiene como muchas aristas que es importantísimo tener en cuenta, porque si sabemos que el trauma impacta en el cuerpo, justamente en estas cuestiones lo tenemos que amplificar más. Y eso significa prestar atención a qué pasa con los sonidos que están involucrados en las prácticas, con los olores, con las sensaciones físicas que ese niño pudo haber experimentado. Además, por supuesto, como vos decías, del mundo emocional, ¿no? Sí, y esto es importante también porque, Paula, digo, si pensamos a lo mejor en un niño que habla y que puede, de alguna manera, transitar, en el mejor de los casos, con un buen acompañamiento indispensable, cierto lugar de dolor, de miedo, obviamente desde un lugar también de trabajar con los padres, porque nadie desregulado puede regular a un niño, es decir, los padres tienen que estar enteros. Pero, digo, pensaba básicamente en niños preverbales, en donde no hay palabra y el cuerpo es, en realidad, el que va a albergar la memoria de esos olores. Y digo, qué importante ser consciente también de eso. Hablo de intervenciones a chicos preverbales, ¿no? Sí, y la buena noticia, diría un amigo chileno, es que existen maneras de intervenir tanto en la psicoprofilaxis quirúrgica como en el POS con niños preverbales. Hay protocolos, por ejemplo, desde MDR que son específicos para este trabajo y también desde lo que es las artes expresivas, ¿no? Como esa intervención, yo creo que integrada con los protocolos, por ejemplo, de MDR, son muy, muy eficaces. Y la otra arista, como vos decías, no solamente son los cuidadores, sino los médicos. Los médicos, enfermeros, si habláramos de un ideal, todos los terapeutas que acompañemos a estos niños tendríamos que estar todo el tiempo en contacto con los médicos que van a acompañar ese proceso. Tuve la suerte de que en muchos casos eso lo pude hacer, ¿no? Y el resultado es maravilloso, maravilloso por cómo el niño va a la práctica, cómo va a la próxima intervención y, bueno, ni que hablar cómo sana los procesos, ¿no? Por los cuales ha pasado. Sí, sí, porque aparte creo que la idea no es que el niño vaya sin miedo. Es decir, el miedo, como toda emoción, es fundamental que lo tenga, porque si no lo tuviera sería el problema, ¿no? Pero de alguna manera con la regulación necesaria para afrontar una dificultad. Y esto que decís también, digo, qué importante, porque muchas veces popularmente se desestima estas vivencias difíciles en chicos chicos, como si el niño al no hablar no entendiera o no pasa nada porque era chiquito, ya pasó, ¿no? Y esto de que decís vos, ¿no? De estas memorias que quedan en el cuerpo de manera implícita, de dolores, de ruidos, y qué importante es entender que ese niño, que a su vez es mucho más vulnerable, ¿no? Al no tener palabra y al estar en plena formación de su cerebro. Sí, y es importantísimo que sepan que sí se puede prevenir, que sí se puede trabajar con niños preverbales y que es muy efectivo, ¿no? Es muy efectivo. Esto que vos decís de buscar recursos rituales en la familia para acompañar ese proceso, ayudar, como decías hace un rato, a regular a los papás. Muchas veces tienen que pasar largas horas de internación en los hospitales, el poder estar preparados para ese tránsito, saber a qué van, qué es lo que tienen que preguntar a los médicos, cómo explicarle a los chicos qué es lo que van a atravesar, aun cuando sean muy chiquititos, ¿no? Sí, y ahí estaba mirando, y los invito también a la audiencia que ojé en la página, el blog, para decir de alguna manera, de paulamoreno.org, en donde hay artículos de muchísimo interés, pero específicamente del tema de este trauma médico, me interesaba esto que hablabas de la caja de herramientas. ¿Nos contás un poco de qué se trata eso? Sí, claro. La idea surge a partir de armar justamente, ¿no? Estos recursos que van a permitir tanto al niño como a los cuidadores a ir mejor preparados, ¿no? Cómo ir mejor preparados a esa situación que, como vos decís, nos va a generar miedo, nos va a generar ansiedad, no vamos a querer pasarla. Bueno, no podemos pensar en nosotros mismos, ¿no? Cuando tenemos que atravesar alguna situación como esta. Y entonces, poder encontrar los propios recursos, no algo preestablecido, ¿no? Sino en conjunto con ese niño, con esa familia, genera lo que los psicólogos llamamos seguridad interna, ¿no? Y esta seguridad interna, junto con la corregulación, con los cuidadores, permite que, bueno, que se vaya esta experiencia preparados de otra manera, ¿no? Entonces, podemos inventar juntos con la familia, o con el niño ciertos recursos para llevarse ese día, para practicar en la sala. Dentro de la caja de herramientas, recursos, también está el trabajo con, si es que hay en el hospital o en el sanatorio, un equipo de arte en salud, poder congeniar, ¿no? O incluso nuestra propia visita al paciente en la internación. Entonces, de eso se trata la caja de herramientas, que es armada en función de ese niño, de esa familia, y también hay una caja de herramientas que se arma desde el consultorio. Vos hablabas al principio de títeres y ciertos objetos narradores que forman parte de mi manera de trabajar, y esos títeres también, que algunos pueden viajar y otros están en el consultorio y son parte de esa caja de herramientas. Sí, porque convengamos que poder ponerle narrativa o poder, de alguna manera, hacer exterior lo interior, ¿no? Hacer explícito lo implícito, ayuda a la tramitación de estas experiencias tan duras. Y en los niños, a lo mejor, el juego, esto que Paula propone, es una forma ideal de poder sacarlo, de poder expresarlo, de poder narrarlo de una manera diferente. Y esto creo que es muy interesante, el poder explicar que quizás los niños pueden transitar esto de una manera diferente a la que lo haría un adulto, ¿no? Sí, y también les da cierto control o cierta posibilidad de quedar más empoderado frente a una situación en donde uno se puede sentir como muy vulnerable, ¿no? Entonces, como vos decís, a través del juego, a través de la narrativa, a través de las historias, de contarlas, de generar como nuevas maneras de mirarlo, ¿no? Permite transitarlo de una manera diferente. Por eso, en mi consultorio hay muchos elementos para trabajar desde elementos de juguete y otros, de verdad, en cuanto a la cuestión médica, ¿no? Y a los chicos les encanta como, bueno, operar a un muñeco o sacarle sangre a la terapeuta o a la mamá o al papá, poner stickers en las mascaritas para la anestesia. En fin, hay muchas maneras lúdicas y creativas de sentir un poquito menos esa falta de control, ¿no? De vulnerabilidad. Claro, de tener esta sensación de ser activos en esto que estés viviendo. Y yo pensaba en esto, que es tan interesante entender que, bueno, el trauma tiene que ver con cada niño, con su historia, con lo que impacta un evento específicamente en ese niño, pero que evidentemente una intervención médica puede tener, como vos bien lo contás, muchos ingredientes para generar un trauma. Y entender un poco desde tu visión, ¿no? Este trabajo con los padres, esta posibilidad de trabajar con los médicos, con las clínicas, podrían enormemente beneficiar a que este evento difícil no constituya un trauma, ¿no? En la vida mental de este chico. Sí, es fundamental, porque si vos me dijeras, Paula, así como en otro momento y continúa aún, tengo la esperanza de llevar humanidad y cierta mirada amorosa en el trabajo, en el poder judicial, en el trabajo con las personas que llevan procesos de adopción, otro objetivo en mi vida es humanizar las prácticas médicas, ¿no? Porque muchas veces los médicos no saben que nombrar al paciente con su nombre, que mirarlo a los ojos, que agacharse para mirarlo a la misma altura, que trabajar con el tono de la voz, con que se le abra al paciente, ayuda justamente a minimizar el impacto del trauma. Y capaz que hay un médico que está escuchando esto y dice, ah, bueno, sí, mira, si yo voy a estar haciendo todo eso. La verdad es que no implica mucho esfuerzo, implica tener conciencia de que en ese lugar podemos estar nosotros también. Y ahí la cosa cambia. Sí, exactamente. Implica, yo creo que esto, que, bueno, a Paula está también muy enganchada con algo que a mí me encanta, que es el mindfulness, pero esta conciencia del otro, que también tiene que ver con compasión, pero esta posibilidad de conectar con el impacto que puede tener lo que yo hago. Y es interesante esto que dijiste, bajar al nivel de la mirada de ese niño, reconocer al niño como un legítimo otro que puede estar sufriendo y que de alguna manera tiene que ver con la sintonía con este chico, ¿no? Claro. ¿Qué habla, qué no habla, qué el niño puede entender, qué no, ¿no? Eso de hablar delante del niño como si el niño no entendiera. Y eso es lo grave. Sí, sí, ¿no? Y tal vez, no sé, decir palabras médicas que el niño puede asustarse, o ser como muy brusco en los procedimientos, o no respetar el tiempo del niño, o enojarse porque tiene miedo, porque llora. Entonces, digo, poder acercar eso a los médicos me parece que es fundamental, ¿no? Que es fundamental. Sí, y como vos decís, no lleva más tiempo. Y también humanizar la práctica médica para el médico, porque me acuerdo de haber leído, ahora no tengo el nombre del autor, pero entender que el burnout del médico también tiene que ver con su desconexión con su propia humanidad. Quiero decir, operar un niño pequeño de una enfermedad difícil, aunque el médico lo haga de manera automática, para eso tiene que hacer todo un proceso cuasi de disociación, de alejarse de la realidad para no sentir, porque cualquier ser humano ante el dolor de otro naturalmente va a tener dolor o va a sentir algo. Y digo, humanizar esto también es una manera de evitar burnouts en médicos que para ser, entre comillas, efectivos, se disocian de lo que sienten. Y esto también sería mucho más liviano para el médico el poder regular su emocionalidad, pero no tener que ser efectivo y alejarse de lo que él mismo siente frente a diferentes pacientes, ¿no? Sí, yo creo que durante mucho tiempo se habló de esa disociación como un factor de protección, ¿no? Sí. Y ahora hay muchos estudios que hablan de cómo justamente esto que vos decís, ¿no? La compasión entendida por reconocer el sufrimiento de ese niño y querer que pase genera protección, ¿no? Ese conectarse con el otro. Eso no quiere decir que no sea operativo en el momento de hacer la intervención quirúrgica. Sin embargo, esos médicos que pueden conectar con los niños, que pueden estar como atentos a la sintonía que puede haber ahí, genera a su vez un manto protector para ellos, ¿no? Exacto. Ojalá que esto pueda ser visto, pueda ser entendido. Sí. Vos sabés, Paula, que por un tema personal tuve una situación así de una operación intempestiva en una niña, no, pequeña, 10, 11 años, y fue muy sorprendente todo esto que estás contando vos. Cómo desde una clínica importante había teóricamente un acompañamiento, pero el acompañamiento era medio para afuera, pero no había una conexión con el chico, salvo las enfermeras que quizá tienen esta dulzura algunas y la conexión, ¿no? Sí. Podría haber una, ¿sabés qué? Una efectividad en esto que te digo, en curar el cuerpo, pero una desconexión enorme con enfermedades en donde puede haber un cambio corporal, desde hinchazón, desde caída de pelo, no hay una guía a los padres, no hay un acompañamiento para esto que decís vos, humanizar algo que puede ser vivido de una manera mucho más suave, en tus palabras, y que no demanda más que atención en el otro, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y para, y otra buena noticia es que esto, hay elementos que nos permiten desde Mindfulness, por ejemplo, practicarlo, ¿no? Si no lo tenemos desarrollado, porque no necesariamente lo tenemos desarrollado, y estas prácticas pequeñitas, chiquitas, que no llevan mucho tiempo, salvo la intención de querer vivir la profesión de esa manera, nos pueden ayudar, ¿no? A empatizar, a, a, más que empatizar, ¿no? Es como a sintonizar con ese, con ese otro que está sufriendo. Sí. Y pongo un énfasis en esto de, la humanidad compartida acá, ¿no? De que esto, bueno, podemos estar cualquiera de nosotros en ese lugar. Sí, sí, y eso es lo que de alguna manera puede servir para tomarlo con esta corporalidad y humanidad que tanto decís. Y hablando de este tema, vamos a contarles que Paula está ahora por presentar dentro de muy poco un libro, un libro que como ella habla desde, desde estas historias que son tan, tan interesantes, que se llama Coco, ¿no? Muy interesante, dice Coco en busca de las cualidades, con esta K de Coco. Contanos un poco del libro y contanos eventualmente cómo podemos acompañar esta presentación oficial del libro, ¿eh? Contanos. Sí, la verdad que estoy, estamos muy felices con este cuento, llevo mucho tiempo de preparación, de escritura y un proceso de confección muy artesanal, muy artesanal, entre Juan Martín Bueno, que es el ilustrador, que es un rosarino, pero de esos artistas que a uno les da orgullo de que sea nuestro, el diseñador gráfico que es Agustín Gagliardi, que es mi hijo y bueno, y mi escritura y los tres hicimos un proceso muy cuidadoso de elegir los colores, las miradas de los personajes, los ambientes, las expresiones, para poder relatar, ¿no? La historia de Coco, que es un koala que perdió sus cualidades producto de un trauma médico y cómo, bueno, las va a recuperar gracias a la ayuda de una cangura muy sabia y de sus papás. Así que de eso trata la historia. Muy interesante y prontito. Sí, y los que te quieren acompañar, contanos bien el día, el lugar. Sí, la presentación oficial va a ser el 21 de noviembre a las 18.30 horas en el auditorio de Abra Cultural en Hipórito y Digoyen 840 en Cava. En Cava. Y va a ser, va a haber dos artistas muy, 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 muy importantes en la presentación del cuento. Así que, bueno, estamos muy felices de que dentro de poquito se haga. Sí, y está bueno celebrar estas propuestas desde este lugar de darle publicidad y promoción para entender que estos son grandes avances para seguir humanizando todo, ¿no? Y para poder, sobre todo, cuidar las infancias. Esto que decís y creo que es lo que más haría hincapié, cómo lo vincular, cómo esta cangura, ¿no? Cómo lo vincular repara, cómo el poder acompañar a un niño es quizá el remedio más fuerte más allá de lo que esté viviendo, que eso es inevitable, ¿no? Sí, sí, bueno, dijiste las palabras justas, ¿no? El trauma solamente se puede sanar si es en conexión con otros. Entonces, la importancia del reconocimiento de la comunidad y de la conexión con estos otros es lo que va a permitir que sanemos, ¿no? el reconocimiento de que uno está sufriendo y de ser visto por el otro, ¿no? Hay dos frases con las que una con la que empiezo el cuento y otra con las que termino que dice que el trauma nos encapsula y desconecta de los otros y que es un dolor mudo y el cuento termina con otra frase que dice cuando nos sentimos mirados en nuestro dolor comenzamos a sanar, ¿no? Entonces, bueno, es lo que acabas de decir. Sí, pero dicho maravilloso con esa voz que relata y estas dos frases que no me dejan agregar más que agradecerte enormemente, Paula, por este contacto, aplaudir estos enormes avances y creaciones que vos vas haciendo ayudando a conectar y ayudando, como digo, sobre todo a cuidar esta infancia desde todo tipo de lugar. Así que esperemos poder acompañarte y bueno, sugerimos a todos los que les interese acercarse el 21 de noviembre 18.30 en el Abra Cultural Avenida Hipólito Yrigoyen 8.40 para poder conocer este coco que lo estoy viendo acá en la fotito que es adorable y para acompañar esto y ayudar entonces a visibilizar algo que puede generar mucho impacto y poco esfuerzo que tiene que ver con ver cómo acompañar al que sufre y sobre todo cuando son niños, ¿no? Muchísimas gracias Vanessa, muchísimas gracias y bueno, ojalá que puedan puedan venir. Muchísimas gracias a vos Paula, te dejamos un saludo y entonces estuvimos hablando con Paula Moreno, especialista en temas de trauma, de cuidado y sobre todo de esta defensa banderada de los derechos y de los niños y la promoción y prevención de la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!